Una mujer, ex pareja del hombre procesado por el homicidio de Lola Chomnalés, declaró ayer ante el juez Juan Jiménez. Hoy, declaró el hombre, que dijo haber visto a Lola cerca del balneario Aguas Dulces, y que detrás vio que venía un hombre. Con esos elementos, luego del asesinato de Lola, se logró hacer un identikit. En esta oportunidad, el hombre llegó hasta la sede penal para tratar de reconocer si quien había visto en aquella oportunidad es el mismo que ahora está procesado por el homicidio de Lola. El testigo no reconoció al hombre procesado por el crimen de la turista argentina. Según los datos que se conocieron en esta jornada, el procesado por el homicidio de Lola habría manifestado que quiere llegar a un acuerdo con la justicia. Se estima que el hombre podría confesar haber sido el autor del homicidio de Lola. Las pruebas contundentes que tiene el juez Juan Jiménez contra el procesado están en el ADN que encontraron en la toalla de Lola. Esa toalla estaba en la mochila de Lola Luna Chomnalés. En la toalla, encontraron una mancha de sangre que es del procesado, el cual ya tenía antecedentes por violación a una adolescente en el balneario La Paloma en el 2009.